Un dentista en Oakland fue arrestado con cargos de pornografía infantil. Daniel Patrick Olsen, de 71 años de edad, recibió 10 cuentas por explotación sexual de un menor. Aparentemente, el sujeto fue encontrado mediante un operativo policiaco con el cual se buscaba direcciones de IP que estaban ofreciendo compartir pornografía de menores. El servicio de internet que utilizaba este hombre dirigió a la policía hacia el dueño de la dirección y tras su encuentro se otorgó una orden de allanamiento en su vivienda donde se encontraron 10 artículos de pornografía infantil.